y por qué lo hiciste entonces porque lo hiciste que te motivó a ello la vanidad la vanidad pero tú te percataste de que iba una niña y la niña sufrió golpes también como fue mala tuya entonces tú sabes los golpes que sufrió la niña y su madre verdad entonces como tú te sientes luego del hecho mal que tú haces que tú te dedicas donde tú eres de donde tú eres que tú trabajas venía de este lado yo venía de este lado y se me metió en el medio de un caín y me llegó al teléfono entonces tú lograste identificar a la persona si claro y vería también te atracó, ¿quién hizo eso? ¿qué fue? ¿con algún arma? ¿fue con un arma de fuego lo que te hizo eso? no 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 no